Continuamos con más información en desarrollo porque hace unos momentos ya le ampliábamos a usted la información sobre unos allanamientos que se han estado realizando en diferentes lugares de Guatemala. Y de hecho pues esto es en conmemoración al marco del día contra el trabajo infantil. Y escuche muy bien porque en este marco que se conmemora este día 12 de junio, bueno de hecho que es mañana, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Contratrata de Personas se desarrollan, escuche bien, 82 diligencias de allanamiento en los municipios de Villanueva, San Miguel, Petapa y Amatitlán del Departamento de Guatemala. Todo esto como ya le mencionábamos con el único objetivo de rescatar a niñas y niños, también adolescentes víctimas de la explotación laboral. La unidad contra la explotación laboral de dicha Fiscalía cabe la pena también mencionar que dicho seguimiento ha dado investigación desde febrero de este año. Esto debido a un sinfín de denuncias que han colocado los ciudadanos. La investigación desde febrero de este año, luego de las autoridades que ediles, que identifican tras un censo realizado en esos municipios. Por supuesto también propietarios de locales comerciales donde funcionan, por ejemplo, el más común, verdad, podríamos hablar las tortillerías y abarroterías. Tienen niñas, niños y también adolescentes que son víctimas de explotación laboral. Hasta el momento, como ya le dábamos a conocer, son 82 las diligencias, pero esta es información que está en desarrollo para todos ustedes. Más adelante estaremos también pendientes de esta y más información para podérsela trasladar a usted. Pero, Gaviel, tú también tienes más información con respecto a este tema. Cuéntanos qué otros datos nos puedes aportar. Así es, Andrea. Tú hacías referencia de un punto muy importante que en algunos centros como abarroterías, tiendas, tortillerías, pues están explotando a muchos menores de edad. Precisamente a este tema es que se refiere el siguiente tuit por parte del Ministerio de Gobernación. Vea usted, esto nos da a entender, después de unas investigaciones, que las pesquisas, por medio de una serie de investigaciones de pesquisas, pues se da a conocer que se logró determinar que los propietarios de abarroterías y tortillerías, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Buscan a menores de edad de escasos recursos y les ofrecen un salario y un lugar donde vivir ya contratados. ¿Qué pasa con ellos? Los hacen laborar hasta 16 horas sin descanso. Esto es lo que dan a conocer precisamente las acciones que tiene el Ministerio de Gobernación. Estas pesquisas, estas investigaciones logran determinar que los propietarios de abarroterías, tortillerías, tiendas, pues buscan a menores de edad y de escasos recursos y les ofrecen, pues, cierto salario. Luego, además, les dan dónde vivir. ¿Para qué les dan dónde vivir? Para tenerlos, pues, casi que prisioneros allí. Ya contratados los hacen laborar hasta 16 horas sin descanso y en muchas ocasiones tampoco les dan sábados ni domingos de descanso. Es parte de la misma explotación infantil que se vive en nuestro país.